Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Ficciópatas. Pero bueno, la vida a veces se impone y no se puede. La vida se impone y nosotros nos amoldamos a ella. ¿Qué vamos a hacer? Claro, efectivamente. Bueno, empezamos presentándonos porque hay gente que todavía se va sumando a nuestras filas. Y bueno, yo soy Víctor Morata, autor de Siglo de la Badaña, Tierra, etcétera, etcétera. Escritor en ciernes y aquí a mi izquierda esta vez. Tengo a mi izquierda, que es a vuestra izquierda, que es a mi derecha. Tengo a Eric Luna, que si quiere presentarse mismo. No, tú eres el presentador, preséntame. Bueno, pues nada, pues Eric Luna es escritor también. Es de, bueno, el arte de mantenerse a flote y otras cositas que irán viendo la luz. Porque, vamos, este hombre no para de escribir y hacer cositas. Hace talleres también. Y bueno, ahora estás con un taller en Lorca. Sí, estamos en Lorca con el taller y seguimos con el grupo de escritura. Que en Murcia, que eso no cesa. O sea, eso es permanente. Eso es todo el año. Salvo en verano. En verano nos iremos a la playa, imagino. Ahora podríamos hacer aquí un viaje en el tiempo, ¿no? Como esto se emitirá justo el último día de feria del libro de Lorca. Yo, claro, yo voy a decir que ayer me fue estupendamente. Ayer, es verdad. Tú vas a estar firmando en la feria del libro. Bueno, tú has estado firmando. Y si hay el sábado, vamos a lo PT. O sea, de 8 de la tarde a 9, una cola que tuve allí de gente. Así me gusta. Que no dejes de vender. Oye, ya estamos diciendo de cacho un día, pero no sabemos lo que va a pasar el sábado. Claro, claro, claro. Porque tú entiendo. Ah, bueno, si es que claro, ya a posteriori da igual. Porque como voy a salir el domingo, da igual lo que diga. Sí, pero bueno, y tú en teoría también este jueves pasado, o sea, hace tres días, has estado presentando, o has estado en la presentación de un libro de uno de tus talleres. De la antología, del curso, del taller que hicimos el año pasado. Sí, 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 sí. Hay unos alumnos muy buenos. La verdad es que, no sé, porque hay gente que repite este año, ¿no? Supongo que porque les gustó la experiencia. No saldría tan mal después de todo. O sea que, y sí, hemos presentado este jueves pasado el libro recopilatorio. Sí, sí, muy bien. Hay mucha gente, ¿no? Igual que la misma gente que fue a comprarte el libro. Bueno, sí, sí, si no, sí me lo dijeron. Así que, pero bueno, es que esta broma se presta también al autor que tenemos hoy. Como nos gusta él, que está en el tiempo. Pero sí, sí, se presta, se presta, sí. Sí, porque hoy me tocaba a mí elegir. Y claro, yo tenía muchas ganas de traer también a este autor. Sí. Yo no es que haya leído mucho de él, pero sí que he leído alguna cosilla y me mola. Y es además un referente dentro de la ciencia ficción. Y aún no hablo de otro que el mismísimo Isaac Asimov. Vale, y traigo versos iluminados, tengo una traducción, versos luminosos, un ratito corto, de ciencia ficción, ambientado pues en esa parte que él dedicaba a los robots. ¿No? Dentro de, de hecho está incluido en una antología que se llama Robots Completos. También se llama, a mí se la conoce esta antología como el libro de los robots o los robots a secas, que reeditó, por ejemplo, Alamute en 2019. Pero eso es un relato antiguo. A ver, espera, una cosa, una cosa. Es que claro, me están surgiendo porque sí recuerdo que Asimov es el autor de Yo Robot, o sea, de la historia original en la que luego se inspiró la peli. Sí, pero lo de las leyes de la robótica y todo esto. Sí, también se habla con eso, ¿no? Sí, sí, a ver, de hecho Isama, Isama Kasimov fue un poco el precursor de la robótica y el que impuso esas tres leyes de la robótica que yo tengo aquí. ¿A la tiempo, verdad? Sí, sí, sí. De hecho, se contemplan como micro relatos, como relatos cortos en algunas antologías. Entonces, esas tres leyes dicen que, las voy a leer tal cual, dicen, ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá con su inacción que un ser humano resulte dañado. Esa es la primera. La segunda, aunque bueno, el orden de los factores no altera el producto. La segunda es que todo robot obedecerá a las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley. Y la tercera es, todo robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. Que todo deriva en la protección del ser humano. Claro, claro. Fíjate, tenía, que lo tenía yo, no lo tenía claro. Él fue, ¿no? El que, entonces, el que definió las leyes de la robótica. Sí, sí. Y en realidad, a la su obra... Un autor de ciencia ficción, te quiero decir. Pero que es que esas leyes de la robótica, en realidad, o sea, a ver, no es que sea un dogma para la ciencia, pero sí que es algo que ha sido como una base, ¿no? Como a la hora de pensar sobre la inteligencia artificial, etcétera. Sí, y yo creo que ya hablábamos de esto en otro capítulo, no me acuerdo con quién, el hecho de que, a ver, la ciencia ficción ha sentado bases de la ciencia actual en muchos aspectos. Sí, como el tema de... Bueno, creo que lo hablaba en una entrevista que me hacía Monse Saavedra para Bucólicos, hace no mucho, y comentábamos eso, que, por ejemplo, lo que hoy tenemos tan a mano como el tema de los móviles y poder hacer videollamadas, hace 50 años era ciencia ficción. Claro. Y bueno, y menos. Y menos, sí, 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 sí. Entonces, creo que la ciencia ficción ha inspirado mucha ciencia actual, porque, claro, la ciencia, en muchas ocasiones, quiere emular esa ciencia ficción y hacerla realidad. Claro. Es raro ver los que están experimentando con tubopropulsores individuales para imitar a Iron Man, o que están trabajando sobre un aerodelizador al estilo de Regreso al Futuro. Hay ese tipo de experimentos que están motivados por la ciencia ficción y por la fantasía, ¿no? Entonces, creo que quizá Cásimos fue un precursor en este sentido, pues bastante importante. Sí. Y bueno, no sé si vas a hablar más sobre la figura de Asimov, ¿no? Un poquito, un poquito. Voy a hablar un poquito porque este hombre, a ver... Primero, este libro, ¿no? Es una colección de cuentos de ciencia ficción escritos entre 1940 y 1976. Publicarse en el libro, inicialmente, Yo, Robot, que es el que habías hablado tú, y otras antologías. Pero, claro, es que Isaac Asimov tiene diferentes vertientes, ¿no? Y uno de los temas que comparte este libro y otros, la interacción entre los humanos, los robots y la moralidad. Se juega mucho con esto. Y esto se ve también aquí en este relato, ¿no? El hecho de, bueno, hay unas leyes, pero Isaac Asimov juega mucho con qué pasaría si esas leyes se rompieran, se quebrantaran o se modificaran, ¿no? De forma voluntaria o involuntaria, por parte de los robots, por parte de los humanos o de forma bidireccional. Sí que, bueno, se ha considerado, junto con Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke, que a lo mejor A. Heinlein no lo dice a mucha gente, pero Clark. No, Robert A. Heinlein, el autor de Soy leyenda, y Arthur C. Clarke, el autor de 2001, no me dice en el espacio, o sea, los pedazos de cracks. Entonces, pues eso, es considerado como uno de los tres grandes escritores de la ciencia ficción. Isaac Asimov, Petrovichy, nacido el 20 de diciembre en Rusia, no sé cómo se llamaba en aquel entonces, no sé si era República Soviética. Sí, 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 claro. O sea, bueno, a ver, en el 19, uy, pues está ahí, ahí, ¿eh? Porque la revolución rusa fue en el 17, no te lo sabría decir con seguridad, supongo que sí. Ah, bueno, bueno. O casi, o casi que, casi. A lo mejor ahí no, pero ¿a poco qué? Pero bueno, tantas veces ha cambiado el tema de Rusia y su nomenclatura y su... Ahí sería, yo creo que ahí era todavía un poco la Rusia de los zares, pero bueno, sí, bueno, por ahí, sí. Bueno, el caso es que de todas formas sus padres se emigraron pronto a Estados Unidos y él ni siquiera hablaba ruso. O sea, nunca quiso aprender ni hablaba ruso. Entonces, era escritor y profesor de bioquímica, ¿vale? Bueno, también era autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Y esto quería decir que yo, por ejemplo, he usado obras de Isaac Asimov como fuente de documentación para una novela que tengo ambientada en Estados Unidos. Porque él tiene una... ¿Sí? ¿No será para una que está a punto de...? No, 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 no para esa. Para esa también. Pero sobre todo para Horror Magic Circus, la trilogía, sí que usé los libros de... Vamos, de libros de historia de Isaac Asimov ambientados en Estados Unidos, que además lo divide por periodos. Y a mí me venía de puta madre. Y me gustan mucho, me gustan mucho esos libros de Isaac Asimov históricos, porque son muy claros, muy concisos. Me gustan mucho cómo lo expresa, cómo ofrece esa información. Así que, pues, él ha divulgado mucho. Esto ha escrito muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad que a nivel de ciencia ficción se le conoce sobre... Sobre todo por la serie de la Fundación. La saga de Fundación. Sí, sí, sí. Sí, que la serie de la saga de Fundación también tiene otro nombre. Que, bueno, pero se la conoce sobre todo por la saga de Fundación. Se la conoce también como Ciclo de Trántor, ¿no? Que es Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Y que además recibió el premio Hugo a la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos. Ya te digo. Hombre, yo no la he leído, ¿eh? También te lo digo. A mí me pasa un poco como a ti, con Asimov. Que le tengo mucho respeto, pero no... Creo que he leído cuentos suyos. No me he metido ni en Fundación, ni en nada tan serio. Ciclo de Trántor. Eso es para los amigos, ¿no? Sí, sí. Ticlo de Trántor para los amigos y Fundación para el resto del mundo. Claro, efectivamente. Pero bueno, es que como escribió de todo, también escribió obras de misterio y fantasía. O sea, que este tío será prolífico, no lo siguiente. O sea, una cosa bestial. De hecho, es que firmó más de 500 volúmenes, hasta 500 libros y unas 9.000 cartas o postales. ¡Guau! Y sus trabajos que he visto aquí han sido publicados en 9 de las 10 categorías del sistema D.W.I. de clasificación. O sea, que ha escrito de prácticamente de todo. Eso es un dato que para mí que soy un... A ver... No quiero hacer aquí un incieso muy grande, ¿vale? Pero pasa una cosa, con las 9 de las 10 categorías del sistema D.W.I. de clasificación. No sé si la gente lo sabe. Yo lo sé porque tengo formación en biblioteconomía. Pero hay una categoría que no existe, que es la número 4, que está vacía. Está vacía para un futuro ámbito de la ciencia o del conocimiento humano, que en un momento dado necesite ser encajado dentro del sistema. Pues ya lo acabas de decir todo. O sea, es que directamente está en todo. Claro, efectivamente. Está en todo. Claro, 9 de 10 porque una en realidad no existe. Entonces, está en todas. La cuarta no existe. Claro. Ya, ya, ya. Hostia, qué frase. Así que, un máquina. Fue miembro de Mensa. O sea, que esto explica muchas cosas. Este hombre es súper interesante, pero como no había yo... Así que, de hecho, a los miembros de Mensa lo describía como intelectualmente combativos. Porque era... Se hacía notar y, para ser, básicamente, prefería el entorno administrativo dentro de Mensa. No sé si es porque no le gustaba destacar demasiado, no lo sé. Pero bueno, si no quería destacar, no lo consiguió porque destacó bastante. Entonces, en honor a si no se nombró a un asteroide con... Se le puso un nombre a un asteroide de 5020 y a un cráter en el planeta Marte. Mira, está muy curioso. Sí, fíjate que, a pesar de haber viajado tan lejos a su nombre, él tenía miedo a volar. Tenía, tenía, pues, no sé cómo se llama este miedo a volar, pero... Tendría, pues, vértigo. O sea, miedo a las alturas, básicamente. No, en realidad no. Es que tuvo algo que le pasó en la infancia que ya cogió miedo a volar y solamente lo hizo dos veces en su vida por causa mayor. Y decían que parecía la acrofobia, ¿no? Acrofobia. Y claustrofobia, claustrofilia. O sea, le gustaba estar encerrado en sitios estrechos, ¿no? Era como los gatos, le gustaba meterse dentro de los cajones. Pues un poco así. Fíjate que en el año que yo nací, en el 77, sufrió un ataque cardíaco y en el 83 se le practicó una cirugía cardiovascular. Y esto lo digo no porque nos vayamos a meter en este tema así de una manera incidental o por hablar de este hombre por hablar, sino porque esta intervención fue la que supuso su fallecimiento en el 80... Lo tengo por aquí. Un momentín que hace su fallecimiento en el 92. ¿Por qué? Bueno, pasó un tiempo. Sí, pero fue... O sea, podría haber vivido mucho más, pero falleció porque durante esa intervención se contaminó, se contagió con VIH. ¡Onda! Y es algo que se mantuvo en secreto y no se desveló hasta que murieron la mayoría de los cirujanos que practicaron esa intervención. De hecho, hubo más casos de intervenidos en ese hospital y por esos cirujanos que fueron contagiados por ese VIH, pero por el tema de que el VIH en aquella época todavía estaba... Sí, era un tema tabú y estaba vinculado a los márgenes, a la homosexualidad y a la drogadicción. O sea que, claro. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Vaya tela! Yo el único dato que te podía aportar sobre Asimov es que se parece a Paco Umbral. ¡Ah, sí! Más allá de eso no tenía yo nada que decirte. A ver, si tenemos en cuenta que Paco Umbral tiraba mucho de personajes medios igual, Paco Umbral hizo loito por Asimov. Sí. Para fue humanista y racionalista, no se ponía a las comisiones religiosas, pero sí que un poco a las subvenciones y a las creencias infundadas. Era un hombre. No le gustaban las tonterías. Bueno, a ver, era un hombre racional. Es que yo creo que también el racionalismo, a veces también hay que ponerle ciertos límites. También te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que el sueño de la razón produce monstruos. Sí, además tocaba temas, porque iba un poco con su personalidad, porque temas como el paternalismo, la presión social o el pensamiento racional. Claro, lo que a él le interesaba, básicamente. Y mucha gente también lo conocerá, porque solía hacer las recopilaciones estas de la Edad de Oro de la ciencia ficción. No sé si te son a ti que eran volúmenes, salieron un montón de diversos... Y esa gente, ¿no? Sí. Y aparte, ya para ir terminando, destacó a nivel de premios, para que esto es una brutalidad, pero claro, con una obra tan inmensa, ¿no? Pues entre el 66 y el 95 recibió un montón de premios sugos, pero un montón, ¿no? Un par de premios Nebula y el premio James T. Greedy a la mejor divulgación científica. O sea, ya ves. Hugo y Nebula, que son premios de ficción, fantasía, y también el de divulgación científica, que es todo lo opuesto, pues... Y bueno, tenía 14 doctorados. No, no. Doctorados honoris causa por diferentes universidades. Así que el tío era un coco. Sí, eso me queda claro. Yo creo que, en cierta manera, es un poco lo que siempre me ha echado un poco hacia atrás en las lecturas de Asimov. Como encontrar algo demasiado sesudo, ¿no? En la ciencia ficción dura, que se llama. O sea, yo siempre he sido más fan de la ciencia. A mí la ciencia ficción me gusta, pero más la ciencia ficción blanda, sabes que es la que te permite, en cierta manera, como te da un contexto, pero no te habla de cosas, no te habla de conceptos que son puramente científicos y que te vas a perder cosas si no entiendes de qué te están hablando. O sea, es que me ha pasado con ciertos libros, no de Asimov, pero de otros autores de ciencia ficción me ha pasado un poco. Sí. Entonces, bueno. No obstante, quizá, el hecho de que Asimov fuera tan racional a la hora de escribir sus libros, incluso los de ficción, puede que hayan hecho que perduren hasta nuestros días y que más o menos sean una buena base para la robótica y para alguna ciencia, ¿no? Porque como lo tenía todo tan estudiado, ¿no? Procuraba no dejar ningún caos suelto. Luego imagino que con las obras de misterio que tiene con El negociante de la muerte, Asesinato de la convención, o las historias de los vidos negros, ¿no? Yo creo que igual por ahí sí que a lo mejor se daba más vidilla o con una serie de poemas humorísticos, Limericks, que no sabía lo que eran, ¿no? Que hizo bastantes. Hay una recopilación que son, o los Limericks, según he leído, son una clase popular de poemas humorísticos de cinco líneas. Habría que ver, ¿no? ¿Cómo era el humor también de Asimov? Porque uno de esos libros de recopilatoria se llama Versos humorísticos lastivos. Habría que verlo, madre mía, eso suena regular, ¿eh? También te lo digo, no suena a obra maestra. No, no, no. Igual que Versos demasiado brutos, pues tampoco suena, no sé, igual habría que echarle un ojo para ver qué tipo de humor tenía este hombre, pero... Así que es verdad que hay mucho, mucha información. Yo he hecho, fíjate que nos hemos extendido 20 minutos, pero hay muchísimas más información y ya lo vamos a dejar. Vamos a empezar con el relato, que es Versos iluminados o Versos luminosos para que, según la traducción que estemos leyendo. Pues nada, cuéntanos, cuéntanos, que yo te voy a ir comentando un poco mis impresiones. Es un relato bastante corto, bastante sencillo también. Nada, como te digo, arranca y te voy siguiendo. Sí, bueno, aquí tenemos un relato que tiene como protagonista a Alvis Larner, que es una viuda, ¿no? Que, bueno, ha enviado de un astronauta, que el astronauta era un héroe, ¿no? Porque salvo a un montón de gente por un acto, una hazaña altruista heroica, ¿no? Ese sacrificó. ¿Qué hazaña? Ahora lo leeremos porque va a ir, pero solamente esto por oponer antecedentes, ¿no? Entonces, esto la historia nos sitúa en la casa de esta señora que además después tiene mucha pasta, le ha dejado mucho dinero la vida de edad, Es filántropa, coleccionista de arte, estamos hablando de un futuro relativamente, bueno, no sé si dice, no, un futuro. Sí, es un futuro relativamente cercano se supone. A día de hoy sí, a lo mejor en el momento en que fue escrito igual se veía más lejano, pero bueno, sí, es un futuro en el cual los robots forman parte de la vida doméstica, hay que tener en cuenta que esto está dentro de una antología que trata relaciones entre robots humanos y la moral, no que hay entre esa relación, y aquí pues esta señora pues como siervos, como sirvientes, tiene un montón de robots, ¿vale? entonces voy a leer el primer párrafo para poner el antecedente y luego ya a partir de allí empiezo a a destripar. El primer párrafo dice así, la última persona en quien se podía pensar como asesina era la señora Alvis Larner y esto ya nos pone, nos lanza, nos pone de lleno de lo que va a pasar, ¿no? y esto es como de tal que presentes así al principio y dices, hostia. Básicamente porque te dice el te dice el final, ¿no? En cierta manera no es que no es tanto saber quién es el asesino sino por qué ella es una asesina. Claro, aquí se centra claro, se centra en las motivaciones de la asesina como una persona que ahora lo que va a hacer es describirnos a esa persona para dar más fuerza o para dar más énfasis a esa motivación, ¿no? Porque es una persona aparentemente generosa, como digo, voy a seguir leyendo y dice, viuda del gran mártir, astronauta, era filántropa, coleccionista de arte, anfitriona extraordinaria y en lo que todo el mundo estaba de acuerdo, una genio. Pero sobre todo era el ser humano más dulce y bueno que pudiera imaginarse. Claro, y esto choca bastante con esa primera frase que ya nos dice que además es una asesina. asesina. Sí. Además, es lo que vamos a ir viendo en la historia, ¿no? Ella, sobre todo porque a lo largo de la historia no se ve que tenga ningún impulso asesino ni que sea mala persona ni que sea una psicópata lo que se ve es que es lo que tú estás diciendo, una viuda que ha heredado mucho dinero que no sabía qué hacer con él y se ha convertido en filántropa y que una cosa importante que nos has dicho es un genio según se la considera por lo que hace. ¿Qué es lo que hace, Víctor? Sí, pues lo que hace es esculturas con lámparas de luz, con una especie de... Con luz. Sí, con lámparas de luz. que había descubierto ese arte recientemente y era muy aclamada por ello. La gente iba a sus eventos porque hacía muchos eventos únicamente para describir o para disfrutar de esas lámparas, de esas lámparas, de esas esculturas de luz que además ella no vendía, la cedía a museos y demás pero ella no cobraba por eso. Era algo es rollo lo que sucede con eso es que son como volátiles porque lo que ella hace es como una especie de happening es decir, ella presenta las las esculturas de luz pero luego ya la gente le dice oye, pero véndelas y ella dice que no, que para qué, que ella las hace para eso y luego fuera y que y que con alguna ha hecho un holograma para que se quede en un museo con alguna pero no con toda un poco efectivamente bueno, como decía hablando de su marido porque el motivo por el cual es rica es porque su marido que era William J. Larner murió y aquí dice como todos sabemos porque aquí ya Asimov nos está metiendo nos está introduciendo como parte de la historia nos está llamando la atención como lector y dice no, no, murió como todos sabemos por los efectos de la radiación de una bengala solar después de haber permanecido deliberadamente en el espacio para que una nave de pasajeros llegara sana y salva a la estación espacial 5 claro, era un héroe ¿no? sí bueno, luego nos habla pues eso de que la mujer pues tenía un verdadero museo en casa con cosas que de pedrería cosas que hoy en día pues son habituales pues en esa época en ese futuro se consideraba artículos pues de museo y pero perdona te voy a hacer un inciso solamente porque no es que tuviera cosas de pedrería es que esto luego yo le encontraré un significado es que tiene objetos que pertenecían a la nobleza bueno de da igual de diferentes culturas o sea tenía pues eso como diferentes objetos que eran objetos de nobles de diferentes culturas vale de una docena de culturas diferentes y que todo está dispuesto para ser contemplado además como hemos dicho no le preocupaba el dinero y nada estaba asegurado ni había tampoco medidas de seguridad esto también aludía un poco a la confianza que ella tiene sobre sus robots sobre los robots que dice que ella pues dice que que bueno que guardaban con imperturbable concentración irreprochable honradez e irrevocable eficiencia cada objeto entonces bueno ahí ya se demuestra se nos está ofreciendo una imagen de una señora que es confiada con su robot que los quiere además bastante que los ha humanizado y eso lo iremos viendo a lo largo del relato habla un poco de esas lámparas de esas esculturas de luz que son las que venía a ver los invitados para descubrir un poco como eran esas curvas de luz así como una sinfonía de luz brillaba por todas las distancias con curvas tridimensionales y sólidos en colores mezclados puros escondidos de efectos cristalinos que bañaban a los invitados en una pura maravilla consiguiendo siempre ajustarse el ámbulo que volquían el cabello de la silla de un blanco azulado dejaban su luz en la 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 luz pero para hacernos una idea de en qué posición estas esculturas pues acabo de leer oye perdona Víctor disculpa no no que te he oído así un poco regular acércate al micro si puedes por favor vale 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 sí y bueno como te has dicho Eric las esculturas no se repetían nunca dos veces sí así es ¿no? porque a ver no mucha gente que a ver había mucha gente que podía permitirse el lujo de tener máquinas de luz para preparar las esculturas pero no todos tenían la perfección y esto lo remarca ¿no? la experta perfección de la señora Larnes ¿no? ni siquiera los artistas profesionales para hacer aquellas aquellas obras tan geniales ella siempre se mostaba muy modesta ¿no? y ella siempre se quitaba un poco se quitaba mérito y dice no no yo lo llamaría poesía de luz es excesivo como mucho diría que son menos versos iluminados y esto aquí viene el título de 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 un poco de gracia ¿no? porque lo típico que cuando se quiere adular algo o algo te parece que tiene una gran calidad artística ¿no? esto es poesía y ella dice no bueno son versos claro además decía que es bastante celosa con su arte en el sentido de que que ya no lo hacía para nadie solo para sus propias recepciones o sea que en este caso ni dejaba que la vieran crear ni 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 las exponía públicamente más allá de los hologramas estos que que hemos dicho a mí el concepto de escultura de luz me me mola mucho porque no es verdad que la historia no llega a definirlo mucho esto es una cosa que está bien hecha ¿no? no hace falta que entre a definir cómo es una escultura de luz ni qué la produce etcétera porque escultura de luz ya es un término que yo creo que estimula tu imaginación y claro uno puede pensar pues cómo será ¿no? más o menos uno se lo puede más o menos imaginar y y sí o sea simplemente poner puntos sobre cosas esta historia de lo que va es esta señora filántropa buena persona se le ve o sea a todo el mundo le cae bien es ingeniosa es chistosa es rápida es ágil es una tipa interesante los robots que tiene a su cargo una especie de ayudante mayordomo pero a los que considera casi amigos y las esculturas de luz claro hay que tener en cuenta que primero el relato nos presenta a la señora nos presenta a la señora y por qué destaca y luego a partir de este punto de que nos ha ofrecido pues la notoriedad que ella tiene socialmente y sus dotes nos pasa a mostrar cómo ella trata a los robots o el punto de vista que tiene ella con respecto a los robots o su relación con ellos y ella como dice se dirigía a los robots con la mayor cortesía de hecho explicita que hace años un funcionario del buró de robots y hombres mecánicos la regañó diciéndole que no se podía tratar a los robots de esa manera que había que tratarlos con con severidad ¿no? Lo que le dice es no tienes que ser directivo con los robots efectivamente no puedes no puedes porque le viene a decir como que si no no le da órdenes claras el robot en realidad puede puede confundirse si y reacciona más despacio imagino porque asimila la información de una manera diferente entonces tiene que procesar analizar el sentido de esa aquí yo no sé si tú leyendo esta historia te ha venido lo mismo que a mí pero claro a mí me ha dado mucho por pensar en las inteligencias artificiales que manejamos a día de hoy GPT o Midjourney o todo este rollo que que bueno que sí que pasa y no pasa tanto lo que yo pensé fíjate ha envejecido mal este relato por esto porque a ChagPT en ChagPT tú a lo mejor puedes yo que sé dar más vueltas ¿no? y que él sí que entiende la orden digamos claro hay que entender que esto estaba pensado era pensando un futuro desde el pasado claro desde el pasado quiere decir con las directrices con la información que tenían en el pasado todavía no se había experimentado con bots que ya ahora tenemos la inteligencia artificial pero yo me acuerdo hace 30 años que se podía había bots con los que se podía se podía chatear de conversación sí los típicos chatbots sí sí entonces bueno muy rudimentario una cosa pero sí pero en realidad no eran bastante coherentes de casa es que la señora dice que ella no les pide rapidez y eficiencia sino buena voluntad dice mis robots me aman ¿no? y pues también se apunta que ella jamás devolvió un robot a la fábrica para reajustarlo ¿no? ella consideraba que que bueno que sus cerebros eran positrónicos eran tremendamente complejos y bueno que consideraba que esos errores que se terminaban de fábrica los hacían un poco especiales que era como que determinaban esa personalidad propia del robot y ella pues se negaba a robarles esa esa imperfección tengo que reconocer que cuando leí eso me pareció muy humano o sea me pareció como que fíjate que esta señora que amable incluso con los robots ¿no? que que cuando aun cuando tienen defectos de fábrica que se pueden corregir que lo que se dice aquí ¿no? que hay gente que le dice oye lleva a reparar tus robots que tienen problemas que hay que ajustarlos y le dice no es que ellos son así ¿quién soy yo para alterar sus circuitos? ¿por qué voy yo a a cambiar eso? y yo pensé de verdad jo que buena persona que humana o sea ahí se ve la humanidad claro luego dije no había llegado al final pero bueno vale claro ella de hecho se excusa y dice que una vez que un robot entra en su casa y cumple con sus obligaciones a que tolerarle cualquier excentricidad que no quiere que se le manipule y que nada que sea tan inteligente como un robot puede ser considerado una máquina que ella les trata como a personas y esto lo hace un poco para justificar el por qué mantiene a Max que es uno de los robots que se dedica a recoger los abrigos y los sombreros y guardarlos bien realmente bien ¿no? pues él pues dice que bueno que Max era prácticamente un inútil pero bueno entendía lo que se esperaba de él y lo hacía no cumplía con su función Max era el robot tontico pero querible adorable claro entonces pues todo el mundo decía ¿por qué no lo mandas a ajustar? no, no, no yo no podría eres así te lo quiero mucho entonces dice si lo olvidamos a una perfecta normalidad ya no habría forma de devolverle la simpatía que tiene ahora entonces es un poco negacionista en ese sentido no quería que sus robots fueran manipulados pero claro como decimos había una intención ¿no? bueno sí vamos a esperarnos pero sí había una intención que porque en realidad luego dice también que tenía el mismo aspecto que los demás era suave, metálico vagamente humano pero inexpresivo pero yo no era tan muy diferente al resto de los robots aquí bueno aquí ya se se nos ha explicado pues su relación a como es la señora la carne salar su relación con los robots y entonces aquí hay la de autor el narrador hace un apunte ¿no? que puesto que para la señora todos eran individuales afectuosos dignos de cariño ¿no? explicando que bueno que era el tipo de mujer que era y se hace la pregunta otra vez ¿cómo pudo asesinar? para recordarnos cada vez que estamos hablando de una buena mujer pero que ha asesinado a alguien y esa es esta última parte donde ya se nos va a desvelar quién es el asesinado de hecho el asesinado es John Semper Travis que lo dice ya a continuación y nadie pensaba que iba a ser asesinado porque además eran todos te voy a parar aquí te voy a parar aquí a nivel argumental lo que ha hecho el autor en el relato ¿vale? que es todo lo de antes es un mostrar es un contarnos un mostrarnos cómo es esa señora o sea nos da el contexto nos muestra a esa señora en diferentes circunstancias cómo es con la gente de quién se rodea cómo es con los robots todo eso ¿no? entonces todo esto es una presentación y a partir de aquí viene digamos la situación dramática de la historia lo digo porque a nivel argumental es interesante ver cómo ha sembrado Asimov hasta aquí y cómo luego lo ha sembrado lo usa para el momento dramático de la historia que se está claro efectivamente aquí Asimov ha sido muy listo muy inteligente en este sentido porque nos ha primero activado las alarmas nos ha dicho va a pasar algo va a pasar algo y la protagonista o sea la ejecutora va a ser esta señora va a pasar algo y claro y también el lector porque yo por lo menos en mi experiencia de lectura era como vale pero no me no me es coherente de momento claro me es coherente de momento porque esta tía es una mujer encantadora tiene dinero no tiene ningún problema en la vida porque es una asesina efectivamente entonces el asesinado va a ser John Semper Travis que le había pensado que iba a ser asesinado evidentemente ¿quién es ese señor? y este hombre que era introvertido y afectuoso estaba en el mundo pero no pertenecía a él se habla así que tenía que peculiar dos matemáticos que hacía posible que su mente tejiera a la complicada tapicería de la infinita variedad de sendas cerebrales positrónicas de la mente de un robot vamos era ingeniero jefe del buro de robots y hombre mecánico y además un admirador bastante entusiasta de la escultura de luz y del trabajo de la señora Larner a la cual admiraba muchísimo y él había intentado emular porque conocía la práctica la teoría de la perfección pero ahora llevó la práctica pues nunca le salía y estaba fascinado con la obra de esta señora y cuando consigue que le inviten pues después de insistir por correspondencia varias veces y ella que un poco se negaba insistentemente a explicarle su método pues al final pues él consigue concertar la cita consigue acudir a la casa de la señora Larner y aquí es donde se masca la tragedia y esto yo creo es un párrafo un pelín largo que es una la conversación entre la señora Larner y este hombre pero creo que es muy definitorio creo que debería leerlo entero para que se explicite ya qué es lo que pasa quieres leerlo lo sintetiza lo que tú quieras no me acuerdo como de largo es porque no tengo delante tengo mis apuntes vale dale si quieres venga Víctor perdona he dejado de escucharte empieza de nuevo no perdona hay algún problema con tu micro no se te escucha ahora mismo no va si vienes a ver prueba a ver ahora ahora sí ahora sí te oigo vale adelante cortaremos los dedos dice saludó a la señora Larner con una especie de respeto desconcertado y dijo mi peculiar es el robot que recogió mi abrigo y mi sombrero es Max respondió la señora Larner está totalmente desajustado y es un motivo porque no lo ha devuelto a la fábrica pues no tenía mucha molestia en absoluto señor Larner me sorprendería lo fácil que ha sido como trabajo en el buro de robots y mecánicos me he tomado la libertad de ajustárselo yo mismo no tardé nada y encontraré que ahora funciona perfectamente un extraño cambio se reflejó en el rostro de la señora Larner por primera vez en su vida plácida la furia encontró un lugar en su rostro ya como si sus facciones no supieran cómo disponerse lo ha ajustado gritó pero si era él quien creaba mis esculturas de luz era su desajuste su desajuste que nunca podré devolverle el que y ahí pues ya se echa sobre él con la daga levantada una de las testas que tenía en su museo y bueno voy a hacer un pequeño resumen de lo que has dicho porque ha habido también un momento en el que se te ha dejado escuchar un poco básicamente que este hombre el que ha muerto ha sido invitado a la casa de esta señora de la señora Larner a la que él admira y bueno da la casualidad de que él pertenece al buro de autómatas y tal y parece ser que en un momento que se ha quedado solo ha aprovechado y ha arreglado a Max al robot tontito y la señora le ha dicho le ha acabado diciendo es que mira es que es él el autor de mis obras y de ahí la ira la ira asesina si bueno y ya pues el último último párrafo pues es ese le dice que se echó sobre él con la daga levantada demasiado deprisa para que nadie pudiera detenerla y él ni siquiera trató de esquivarla alguien comentó que no la había esquivado como si quisiera morir claro si era su razón de ser intentar hacer esas esculturas pues se le había cargado la única opción que tenía de entender ese arte y aquí un poco yo creo es un manifiesto de Isaac Asimov perteneciente a Mensa un coco con vamos cientos de que eh eh Víctor perdona 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 estamos teniendo problemas de audio otra vez eh no no tienes otro USB donde conectar o no sé cómo va tu conexión pero por si y mientras tanto voy yo hablando porque eh haz pruebas ahora para que sepas si si se te oye o no se te oye ¿vale? eh efectivamente eh yo creo lo que lo que tú has dicho que si él al final no se resiste a morir a esa daga que cae sobre él por parte de la señora Larner es porque por encima de ser un científico él lo que quería o o su su amor era hacia hacia esa faceta artística ¿no? hacia esas esculturas de luz eh pasa una cosa también que no has dicho que voy a aprovechar yo voy a comentar que la daga con la que mata a a este hombre este científico que le arregla el robot es uno de esos objetos eh pertenecientes a la nobleza de los que ella era coleccionista eh esto creo no más que nada por dejarlo remarcado porque o sea no ha aparecido un cuchillo de la nada obviamente un cuchillo estaba ahí todo el raro no sé si se me oye ahora bien y ahora sí ahora se te oye perfectamente vale pues sí sí lo que pasa que había dicho pero seguramente pues si no no se me ha escuchado puede ser puede ser efectivamente sí ese cuchillo estaba ahí dentro de su museo de su muestrario y y bueno al final como decía esto es un un poco manifiesto de este hombre que que era un coco que súper inteligente estaba en mensa y demás es un manifiesto a favor de de las diferencias y de las imperfecciones ¿no? sí por un lado por otro lado yo también te digo una cosa a mí a lo que me ha llevado esta historia totalmente ha sido a la creación de arte a través de inteligencia artificial a día de hoy o sea es que hay mucha polémica ahora mismo con eso normal ¿no? sobre todo en el ámbito de la ilustración y demás que había gente que ya ha ganado premios presentando obras hechas por una inteligencia artificial entonces claro es el caso de la señora Larner o sea es una inteligencia artificial la que hace esas obras de arte es más es una inteligencia artificial que que alucina o sea que tiene fallos y del fallo precisamente su virtud te lo digo por esto que dicen ¿no? de que a veces las inteligencias artificiales que tenemos a mano alucinan ¿no? y meten cosas que no son etcétera ojo ojo que aquí hay una cosa también interesante a tener en cuenta que es el hecho de la apropiación artística de la señora Larner totalmente totalmente y es eso mismo claro claro que aquí a ver muy buena muy generosa pero no ha sido capaz de darle el protagonismo a su robot a Max no eso es eso es claro lo quería mucho pero pero yo soy el artista es que mira lo que tengo yo aquí apuntado ¿vale? de respecto a esto una reflexión que me escribí después de leerlo digo vemos que es una señora de buen corazón amable ingeniosa adorable todo el rollo ¿no? lo que hemos dicho y no es no es una persona que oculte su ¿cómo te diría? que no es mala persona o sea que no no tiene que ocultar una parte mala porque en principio parece que no la tiene incluso su marido muere como un héroe salvando a gente ¿sabes? que son dos personajes ella y su marido como muy perfectos muy no perfectos pero muy ideales ¿no? realmente correctos son muy correctos buenas maneras la gente los quiere tienen éxito tienen fama vale pero digo si hiciéramos una lectura más cruda y más realista de lo que está pasando en esta historia lo que veríamos es que estamos ante una artista entre comillas que finge una modestia pero que en realidad lo que quiere con todo su corazón es triunfar en esa faceta artística y que la tachen de genio ¿no? que es lo que le pasa y en realidad tenemos es justo lo que tú has dicho es un tema de apropiación intelectual porque lo creado por una máquina en principio no pertenece a nadie aquí hay un temazo aquí tú has caído un relato que es bastante sí yo lo recomiendo a la gente que lo lea porque además pues eso que da lugar a muchas interpretaciones pero además que mola mucho como de forma tan condensada trabaja con el lector y a nivel de para los escritores también es un juego interesante como divide la presentación y nos va poniendo en situación para luego a través de pues de ese golpe final de ese último párrafo de verarlo todo y poner las piezas en su sitio de una manera bastante inesperada ¿no? porque no deja de ser inesperado a pesar de todo lo que nos está diciendo de los avisos que nos está nos está dando entonces creo que que bueno está bien a mí me ha gustado es verdad a ver sí 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 a mí también me ha gustado pero sí que le voy a hacer una crítica no es una crítica ¿vale? pero sí que quiero decir una cosa un par de cosas no es un cuento que se tome demasiado en serio a sí mismo yo creo que cuentos como este yo creo que Asimov tuvo que escribir como churro o sea quiero decir yo creo que él tiene mucha producción como tú has mencionado antes y yo creo que estos los escribía ahí en plan pum 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 a lo mejor se escribía cinco en una tarde o dos o tres no sé pero te lo digo porque hay un hay cierto tono como más de cuento pero de cuento popular que de relato en esta historia sí cuando en la narración él al principio empieza como a explicar quién es la señora Larner cuál es su historia etcétera a mí me recuerda mucho a cómo lo hacen los cuentos populares que no te meten en una situación directamente y te describen la situación y te narran sino más como te voy a explicar quién era esta señora incluso en cierta manera hay un tono un poco naif en el sí a ver hemos dicho antes también que tenía tendencia al paternalismo sí entonces aquí ahí se para el paternalismo y también hay una moraleja oculta sí o sea que sí que tiene mucho sentido que lo que te dices de que se haya usado una estructura o un ambiente o sea un carácter muy de folclore popular de los cuentos porque tiene esa esencia igual es lo que pretendía o sea sí no digo que no lo haya hecho adrede ojo seguramente lo hizo adrede lo que digo es que no es un o sea yo estoy seguro que en fundación por ejemplo se pondrá más serio digamos a la hora de narrar que aquí es como es un poco un divertimento yo lo veo un cuento que es un divertimento porque eso ese arranque final con el cuchillo te mato tiene cierta comedia ¿sabes? en el hecho de que como le han fastidiado su lo que ya su fuente de creatividad pues saco el cuchillo y te mato pero no no es realista en ese sentido ¿sabes lo que te quiero decir? a eso me refiero sí evidentemente tiene ahí está exagerado o sea porque evidentemente o sea está muy exagerado está pues eso el carácter de los personajes exagerado hasta hasta este extremo de de que por una simple acción pueda derivar que pueda derivar en en un asesinato en algo tan grave como un asesinato pero es verdad que el cuento es muy divertido es muy pertinente por esto de las inteligencias artificiales y la creatividad y tiene todos los rasgos de de Asimov y o sea a mí me gusta me gusta como cuento pero solamente era mencionar eso porque quien no lo haya leído no sabrá eso hasta que no lea yo también tengo que leerlo no voy a leer todo lo de Asimov eso ya te lo digo yo no yo tampoco no me da no me da la vida pero sí que sí que a ver a mí Yo Robot me gustó mucho tanto la peli como el libro y bueno o sea el libro que es un relato cortito en realidad la película se extendió bastante pero bueno que a ver quiero hincarle el diente a fundación porque creo que lo empecé en su día empecé por uno que no era y lo dejé porque me perdí un poco y creo que me gustaría abordarlo desde el principio lo que es la colección esta de Trantor ¿Sabes que creo que también hay series de fundación si no me equivoco ahora que estoy pensando? Sí pero es bastante reciente no sé si es del año pasado es muy reciente es que me acabo de acordar que me la recomendaron sí 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 pues creo que los los seguidores de Asimov no están contentos ¿no? pero bueno pero tú y yo que somos más profanos en este sentido a lo mejor a lo mejor para nosotros sí como para abrir boca igual sí claro bueno pues me ha gustado me ha gustado lo que has traído esta semana la verdad y eso que es que ciencia ficción siempre tenemos poquita entonces está bien está bien tío sí sí va en un relato divertido que no sea que no sea todo drama venga que luego pillamos unas rachas de crudeza y además que Chris Chris acaba de llegar de Japón y enseguida lo tenemos aquí y viene con las pilas cargadas así que haría bien que nos recomendara algún cuento de terror de alguna autora japonesa viva sí a ver ahí se lo dejamos mira Chris para cuando veas el capítulo este autora japonesa viva de terror seguro que encuentras algo por ahí yo sé que a ver autores a mí me gusta mucho Junjiito yo sé lo sé lo sé pero no entra aquí no entra aquí así que es verdad que es bastante perturbador pero lo es yo empecé a echarle un ojo cuando tú lo mencionaste y wow 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 te revuelve un poquito sí 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 pero pero es muy particular está está muy chulo pero hay autores de terror interesantes y autoras que oyó japonesas habría que ver pero bueno sí sí yo creo que rebuscando un poquito de hecho hay sellos incluso que se dedica únicamente a literatura japonesa y tienen parte de terror así que una cuestión de echarle un ojo así que mira ya tiene deberes Cris si quiere eso digo eso digo pues nada Víctor yo creo que por esta semana podemos darnos por satisfecho y echar el cierre sí bueno decir como siempre que si nos quieren apoyar pues tienen nuestros libros a la venta en Amazon o el del tuyo no sé si quedará alguno también por ahí porque siempre creo que está agotado y luego siempre hay alguien que me dice oye que he conseguido tu libro o sea que pero vamos que compren nuestros libros que nos lean que nos comenten nos critiquen que eso siempre siempre nos va bien no tiene por abajo de la cajita de descripción tienen toda la información tanto de ibox como de spotify como de youtube está todo ahí estamos en un montón de plataformas solamente tenéis que poner linktree barra aficiópatas y ahí sale toda la información de la cuenta de cri de eric la mía acceso a nuestros libros al podcast así que tenéis todos los capítulos anteriores también hay en ibox y en el resto de plataformas podéis bichear lo que queráis pero sobre todo si no os como me cuesta que hay gente me cuesta que hay gente que se pega a tracones hace poco un colega me comentó si me dijo madre mía lleva un montón de tiempo sin oídos y me pega un atracón hombre yo tanto para que para que se peguen en el atracón no sé yo si a gusto del consumidor oye que no seré yo quien diga lo contrario pero bueno si somos adalides del disfrute que están ahí quiero que nos compartan que nos den mucho amor que nos ayuden a crecer como siempre digo y que nos ayuden y nos un poco nos apoyen pues a través de nuestros libros que la forma más física y evidente que tenemos de ser apoyados no vayan a las ferias yo voy a estar ahora en marzo y abril voy a estar en un montón de ferias así que está pendiente de ministra ram yo lo iré anunciando todo estar en elche torrevieja en el valle del ricote estaré bueno en lorca ya ha estado ya ha estado estar en un montón de sitios así que bueno y eric en abril también tiene ya y ya sabéis que podéis disfrutar no sólo de novelas que tengan más tiempo de víctor sino de de tierra que salió hace relativamente poco para todos aquellos fans de la fantasía y bueno que tienes libros que tienes un libro en particular una novela que saldrá de aquí a poco tiempo si efectivamente la sombra del nahual que saldrá como mala salta de ese editorial no creo que tarde demasiado pero bueno está ahora en fase de corrección y bueno y enseguida saldrá también la segunda parte de un universo mágico que es agua entonces hay cositas se puede podéis leernos si queréis así que y un poco de estriparnos también para vosotros mismos en la intimidad sí así que pues nada víctor nos vemos la semana que viene como siempre un placer como siempre y nada a ver lo que te traigo no no avisamos no como hacemos siempre no 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 si va a ser algo de rabiosa actualidad bueno un poco bueno pues lo he dicho dale like si os ha gustado suscribiros compartir y ya está no olvides recoger a salir y borrar las huellas abuelas ah 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 Gracias por ver el video.